Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y el día de hoy les traigo una historia muy interesante. Para los que no saben, la mayoría de mi tiempo del día o la mayoría de lo que yo hago en toda mi semana, en el mes o en lo que hice el último año, fue entre hacer ejercicio, grabar videos, grabar TikToks, dormir, limpiar mi casa y eso es todo. Así que el día de hoy, o más bien la última semana que no he subido videos más que la broma que ustedes vieron, pues me puse a pensar y todos los días me quebro la cabeza pensando en qué carajos grabarles a ustedes, qué videos hacer, qué videos no, qué cosas pueden ser divertidas, qué me puede ayudar a crecer más, todas esas cosas. Pues ese es más que nada mi problema de la mayoría de todos los días, ya que pues no puedo hacer videos de arreglando mi casa, no puedo hacer videos de dormir, no puedo hacer videos de otras cosas que yo hago así, como ver mi teléfono, jugar videojuegos, porque pues para jugar videojuegos sí me gustan, pero no soy un adicto a completo. Y pues se me ocurrió, ¿qué es lo que más hago además de grabar videos? Pues hago ejercicio. Entonces se me ocurrió hacer este nuevo proyecto, que es la razón por la que estoy haciendo este video, que es un proyecto donde les voy a enseñar, donde voy a hacer un cambio físico completo en mi cuerpo, ya que pues yo la mayoría de tiempo de mi niñez y un poco de mi adolescencia, pues estuve muy pasado de peso o estaba pasado de mi peso o tenía más que nada mis lonjitas y mi panza. Entonces el día de hoy les voy a enseñar o les voy a explicar más o menos cómo va a ser mi reto de cambio físico, donde me voy a centrar en abdomen, pecho, espalda, bíceps, trícesa, de brazos. Así que lo que voy a hacer es el siguiente proyecto. Este proyecto lo llamo el Proyecto Heart, que es un proyecto en donde yo me voy a dedicar a enseñarles todo lo que yo hago en una semana y se los voy a subir los días viernes. Todos los viernes van a tener un video de qué hice en cuanto a mi rutina de ejercicio, mi rutina de nutrición, de qué comí, todo eso. En cuanto a mi trabajo, que es grabarles videos a ustedes, grabarles TikToks, subir contenido más que nada a las redes sociales. Entonces toda mi semana, por cinco meses, yo les voy a enseñar todo lo que yo hago y al final les voy a enseñar los resultados en cuanto a mi cambio físico, en cuanto a mi mejor nutrición y en cuanto a todo lo que conlleva las redes sociales. Cuántos suscriptores aumenté, cuántos he perdido, cuánto he ganado, todo eso. Así que esto es más que nada lo que voy a hacer. En cuanto al ejercicio, les voy a enseñar mi rutina de ejercicio, todo lo que yo voy a hacer en el siguiente video y la comida que yo voy a estar comiendo por todos esos meses. Este video es solamente para un tráiler de cómo se va a llamar y que los invito a seguirlo conmigo, todo lo que yo voy a hacer y que si ustedes quieren hacer algo parecido en cuanto a lo que ustedes trabajan, si igual quieren iniciar en redes sociales, si también quieren hacer ejercicio o tener una vida más saludable, pues los invito. Por favor, pónganme en los comentarios si ustedes también lo van a hacer para que también me estén ahí viendo en Instagram, que es donde voy a estar subiendo igual otros resultados. Así que esto es más que nada lo que va a tratar todo este entrenamiento. Básicamente ese es mi plan, el que ahorita les acabo de explicar. Y otro, ahora sí que otro factor más importante, lo que demuestra que ahorita que estaba yo grabando este video es cómo tengo dividido mi espacio en el que estoy más tiempo. Estos son mis cosas para hacer ejercicio. Tengo pesas, tengo para hacer lagartijas, tengo una pelota de estas grandotas, tengo una bicicleta para hacer ejercicio más que nada y pues tengo un espejo para estarme viendo mientras estoy yo haciendo mi ejercicio. Y después, justamente al lado, tengo mi zona donde hago mis videos. Aquí tengo mi laptop que se está prendiendo con la pantalla, mi micrófono. Y del otro lado tengo mi otra computadora con otra pantalla, con otro teclado, otro mouse, otro mouse. Entonces, eso es básicamente lo que a mí me inspiró en hacer este proyecto. Más, no solamente tiene que ver con hacer ejercicio y comer bien, también lo tengo que hacer como una vida saludable, vida productiva, que no solamente me dedique a hacer ejercicio, sino también a comer bien, a trabajar, que es hacer para, bueno, ahorita que la escuela está a punto de terminar, por eso es que estoy iniciando con estos proyectos. Es, pues, ponerme a hacer más videos para ustedes, para este canal, hacer mis videos para mi otro canal, por A Voz En Off. Y también hacer más TikToks, crecer más, tener mejor contenido. Entonces, ese es mi trabajo para mí, que yo me lo he puesto, que es estar activo en redes sociales, tanto YouTube, Instagram, TikTok. Entonces, más que nada, eso va a tratar este tipo de videos. Voy a hacer la sección en el canal y voy a estar subiendo todos los viernes el progreso de mi semana, enseñándoles qué cosas hice, enseñándoles en qué momento hago ejercicio, en qué momento cómo, qué cosas cómo, qué hago en el día, qué videos grabé. Bueno, no les voy a decir el título de los videos, pero sí les voy a decir que grabé, enseñarles más o menos todo lo que hago para grabar los videos y todo lo que hago para grabar TikToks y todas esas cosas. Entonces, al final del día, me voy a sentar con la cámara y explicarles lo que hicimos en el día y eso se va a hacer un día más para el Proyecto Heart. Entonces, quiero que me acompañen. Si tú, por ejemplo, quieres iniciar algo en internet como este pedazo de mensaje que están viendo ustedes en la pantalla y quieren, no sé, están haciendo TikToks y quieren hacer más, si quieren crecer en TikTok o quieren empezar su canal de YouTube, pero no saben cómo, también en este proyecto les voy a estar yo enseñando cómo yo hago para tener, bueno, así que la habilidad para poder estar subiendo contenidos en cuanto a mis dos canales de escribir, hacer ideas, grabarme, editar, después subirlo, hacer las miniaturas. Por eso es que tengo aquí dos computadoras. Mientras en una estoy editando el video, en la otra estoy haciendo su miniatura para el video en el que estoy editando. Entonces, este proyecto Heart no solamente va a ser de ejercicio, sino también va a ser, voy a hacer videos directamente para ejercicio donde les voy a decir más o menos qué rutina yo hago, qué nutrición como y qué trabajo yo hago. Así que amigos, espero que les haya gustado este video y que me acompañen en este proyecto. Por favor, suscríbanse a este canal para que crezca y me puedan ayudar a llegar a los mil seguidores en este canal de Duolivera. La verdad, ya había pensado en dejar a un lado este proyecto de este canal y empezar uno yo aparte de Luis en mi canal. Yo hice un canal llamado Pablo Olivera que nunca subí ningún video porque dije, le he metido tanto esfuerzo a este canal y tantas ganas que no se vale que por alguna pelea o por alguna cosa ya no suba videos aquí. Así que, sé que ustedes se preguntan por qué el canal se llama Duolivera para los nuevos y por qué Luis no aparece. Pues porque Luis no tiene la misma mentalidad que yo. Yo tengo un compromiso personal para con este canal, con mi otro canal que tengo 300 suscriptores. A diferencia de Luis que Luis entró porque yo lo quise invitar porque es mi hermano, porque dije, va a estar muy bien o está muy bien. Pero Luis no tiene ese mismo compromiso entonces por eso es que no lo ven tanto. Pero no se preocupen, él sigue siendo parte del canal y cuando él pues tome ese compromiso el personal con él mismo lo van a ver aquí en este canal y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que amigos, por favor suscríbanse a este canal ahorita es tiempo aquí abajo acá en la campanita y si no, al final de este video los voy a dejar donde aparece el logo del canal le pueden dar click. Si estás en computadora con tu mouse si estás en celular con tu dedito y le das en suscribirte activas la campanita para que no te pierdas los videos. Voy a intentar subir tres videos a la semana uno el lunes el otro el miércoles y otro el viernes. Por favor, dale like para que YouTube este video lo comparta y pues sigamos creciendo en esta gran comunidad. Síganme en TikTok y en Instagram. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.